El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Jueves 19 de octubre, Salmo 129. Perdónenos, Señor, y viviremos. Desde el abismo de mis pecados, clamo a Ti, Señor. Escucha mi clamor, que estén atentos Tus oídos a mi voz suplicante. Perdónenos, Señor, y viviremos. Si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvara? Pero de Ti procede el perdón. Por eso con amor te veneramos. Perdónenos, Señor, y viviremos. Confío en el Señor. Mi alma espera y confía en Su palabra. Mi alma aguarda al Señor mucho más que a la aurora el centinela. Perdónenos, Señor, y viviremos.